Oye compadre no llores las penas Si esa ingrata muy mal te pagó Mejor dale un trago a tu tequila Y los dos juntos digamos salud No lloro compadre lo digo es muy cierto A que traiga roto el corazón Si esa ingrata por ahí se ha alargado Solo me queda la desilusión No hay que llorar hay que cantar Hay que brindar por esa mujer Hay que desearle que en donde se encuentre Que siempre sea, sea muy feliz Música Con su sal y su limoncito Dentro de un rato se va a alegrar Oye compita prenda la rocola Para que suene y empiece a tocar Una canción que está bien perrona El abandonado quiero escuchar Música No hay que llorar hay que cantar Hay que brindar por esa mujer Música Música Música